Buenas noches amigos de Edificios de México, soy Nora Toscano, diseñadora de la Casa Diáfana, del tradicional sorteo de edición 216. Los invito a venir a conocerla, a conocerla en los recorridos virtuales y comprar boletos para apoyar a la educación. ¿Cómo es por dentro Casa Diáfana de Sorteos TEC? A través de este video te llevaremos a conocer la delicada arquitectura que guarda en cada espacio. Casa Diáfana es la décima quinta obra del autor y la tercera casa del TEC en su nueva ubicación, en la privilegiada Colonia Cordillera Residencial, en Valle Poniente, municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Fue diseñada por la arquitecta regiomontana Nora Toscano, quien imprimió un estilo vanguardista y contemporáneo a cada espacio. Se conforma por espacios amplios, flexibles y conectados, por donde fluye la armonía, energía y luz que se integra como un elemento dinámico de su diseño, para transformarlos en experiencias y sentido de familia. La construcción cuenta con 549.45 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas. Primera planta, sótano. Cuenta con la escalera principal que conecta a la sala de cine con terraza y baño, y la alberca con asador. En la segunda planta, a nivel de calle, se encuentra la cochera techada para tres autos, espejo de agua, vestíbulo doble, baño de visitas, escalera principal, sala, comedor, el bar, terraza de comedor y cocina. En la zona más privada, se localiza la lavandería, cuarto de servicio, bodega, cuarto eléctrico, bombas y equipo. En la tercera planta, se localizan los espacios familiares y de descanso, donde se encuentra la estancia familiar, librero, home office y closet de blancos y zinc. Resalta el cuarto principal con balcón, dos recámaras secundarias. También se halla el balcón de fachada principal y una terraza posterior con jacuzzi y fogatero. El interior de Casa Diáfana muestra recubrimientos pétreos, madera y cristal, materiales que encajan a la perfección con su entorno y que permiten apreciar las montañas colindantes. Las tonalidades de sus paredes van de medios a oscuros, combinación que logra matizar la iluminación natural que ingresa a través de sus ventanales. Casa Diáfana también fue diseñada con un enfoque sustentable. Su planta, en forma de L, fue dispuesta de forma que su cuerpo longitudinal esté orientado al poniente, reduciendo la carga térmica por asoleamiento y a la vez permite la apertura hacia el jardín. Casa Diáfana será sorteado el 22 de junio de 2024, mediante sorteos TEC. Edificios de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!